Se da la partida de la décima del programa a partido último Lady S Inmediatamente busca la punta Capadocha En el segundo lugar se ubica por el lado de afuera Sparkling Parade A su costado se ubica Conquistadora, luego Marcha Esotérica A continuación ha quedado Marcy Max Están llegando a los últimos 900 con Capadocha en la punta En el segundo lugar Sparkling Parade En el tercer puesto cerca a la baranda Mi Alicita En el cuarto lugar mejorando se aprecia a Marcy Max Luego ganando terreno Reina de Corazones Están ingresando a la última curva con Capadocha con ligera ventaja En el segundo lugar Marcha por el lado de afuera Mejorando Mi Alicita A su costado Sparkling Parade Muy cerca Marcha Conquistadora Luego ha quedado Marcy Max y se va sumando a Grupo Fica En la recta final En la punta Marcha Capadocha Fica pasa al segundo lugar Tercera quedó Mi Alicita Faltando exactamente 250 para la meta Capadocha es la que marcha en la delantera Capadocha cuerpo y medio Fica pasa al segundo lugar Y de atrás avanza Fascinación Último 150 Capadocha marcha en la delantera Fascinación pasa al segundo lugar Capadocha adelante Segunda Fascinación Llega a la meta Tercera Fica Cuarta Conquistadora Quinta Galaxy Luego Me Alicita Mazatale 10 Esoténica Gana la décima carrera del programa El número 2 Capadocha Con Víctor Fernández Me Alicita Quinta Quinta